Y como es una costumbre en estilo propio, te mostramos la mejor selección de los hospedajes alrededor del mundo. En esta oportunidad te presentamos a Ziklin, un hostel en Alemania. La idea de construir un albergue a partir de contenedores vacantes en el extranjero no tiene precedentes. El diseño interior captura el áspero encanto de los alrededores. El aspecto industrial del puerto se combina con la despreocupación urbana y el ambiente marítimo. Los contenedores que miran hacia una vida plena en el mar están teñidos en cuatro colores diferentes. En el interior, la distribución inusual de los contenedores de 12 por 2,5 milímetros se divide en secciones útiles por una red de gabinetes bien colocada, incluso integrando un espacio de baño separado. La acogedora tapicería hecha de materiales naturales en colores apagados completa el ambiente de 64 habitaciones con un total de 188 camas, que están ubicados en cuatro tipos diferentes de contenedores. Los contenedores de High Cab se han transformado en habitaciones dobles espaciosas y en habitaciones prácticas de cuatro camas. Mientras que dos contenedores unidos entre sí crean espaciosas suites en el puerto, además de habitaciones asequibles para ocho personas. La decoración de los espacios públicos tiene un ambiente aventurero. La recepción de madera y el mostrador del bar asumen la materialidad de las habitaciones. En la cocina puede crear sus propias recetas y condiciones similares a las de un laboratorio. Y finalmente terminar el día con las vistas al puerto desde el spa debajo del techo. ¡Gracias!